Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso, aquí no hay tiempo para retroceso. Los rojos, los azules, los amarillos, los blancos, los verdes, los que no tienen color, aquí todo el mundo tiene que unirse. A lo que le queda a Nicolás Maduro es apelar a eso, al miedo, a la intimidación, a la amenaza. Si ustedes creen que este año ha sido difícil, prepárense para el 2016. Claro, tendremos nosotros, si el pueblo hace lo que tiene que hacer, empezaremos, como dicen, a cambiar el rumbo a Venezuela. Mire, ningún incremento que esté por debajo de la inflación, usted puede hablar que es incremento. Porque los precios están aquí y los salarios están aquí abajo. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, encabezó una asamblea popular del progreso en el sector quebrada del oro de la parruquia Guarenas y en la que entregó certificados para la ejecución de diversas obras de infraestructura social, gracias a una inversión de 1.426.000 bolívares. A él no le importa si somos chavitas, si lo que le importa es ayudar. Y nosotros necesitamos gente así. O sea, nosotros necesitamos un gobernador así. Que él, independientemente de que seamos quien seamos, él luche por mejorar nuestras vidas. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Porque últimamente el gobierno que tenemos no sirve. No sirve. Vamos a ponerlo así. Hay que hacer cola. Ya una de las mujeres preñadas la mandan a hacer cola. Anda, el gobierno anda viendo guerra donde no la hay. En vez de ocuparse de la situación en verdad que tenemos en Venezuela. Les recuerdo que en la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda se trabaja para todos los mirandinos. A todos. Con la ejecución de estos trabajos de infraestructura social ejecutados por la misma comunidad organizada. Unas 1.300 personas de este sector podrán mejorar la calidad de vida de cada una de ellas una vez estén concluidos los mismos. Javier Ramírez, Gobierno de Miranda. En el Salón de Usos Múltiples Francisco de Miranda, ubicado en el municipio de Sucre, se llevó a cabo la segunda expoferia Miranda Sabor a Chocolate. Actividad en la que participó el gobernador de la entidad mirandina, Enrique Capriles. Quien informó que Miranda se mantiene como el principal productor de cacao en todo el país. Traigo los chocolates ya directamente procesados artesanalmente en la casa. Traigo aquí la cafunga artesanalmente que se hace en Barlovento. Y traigo aquí un papelón con limón muy sabrosito con algo especial. Para mí es un placer compartir este maravilloso expo chocolate que nos hace la gobernación de Miranda y que nos ha tomado en cuenta por segundo año consecutivo. Y se nos ayuda, es presente en esto, gracias al aporte que nos da Miranda. Quienes estamos al servicio de los demás es resolver los problemas de los demás e ir por las soluciones de los problemas de los demás. En esta actividad participaron más de 150 expositores chocolateros, quienes han sido formados en el programa Feria de Oportunidades que adelanta el Ejecutivo Regional. Desde el Salón de Usos Múltiples Francisco de Miranda, ubicado en el municipio de Sucre, les informó Daniela Moros, Gobierno de Miranda. Unas instalaciones recuperadas por el Ejecutivo Regional mediante un certificado de plan de mantenimiento de escuelas entregó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, a la Unidad Educativa Estadal Delia Delgado de Bello, ubicada en la parroquia San Antonio de los Altos, municipio Los Alias. Felicito a todo el personal que elabora en esta escuela, porque el certificado está cumpliendo su objetivo, que es que los recursos rindan más. Este trabajo de recuperación, cuya inversión fue de un millón de bolívares, permitiera mejorar las condiciones de las actividades educativas y académicas de 580 jóvenes, de educación preescolar, primaria y secundaria. Javier Ramírez, Gobierno de Miranda. Reparación de una cancha deportiva, remodelación de la Capilla Virgen del Valle e instalación de un parque infantil, formaron parte de las obras que entregó el Gobierno de Miranda en el sector Pitaaya, Barrio Nuevo, ubicado en Charallave, municipio Cristóbal Rojas de los Valles del Tuy. Cuando nosotros hemos educado a un niño, hemos salvado a un hombre para la sociedad. Con sinergia de la comunidad organizada de Pitaaya, con sinergia de nuestra Casa del Pueblo, pudimos lograr estos objetivos que el 9 de febrero nos planteamos cuando se realizó la primera visita. De igual forma, el Ejecutivo Regional otorgó créditos productivos para enriquecer el emprendimiento de la entidad. Con todas estas adjudicaciones, se beneficiaron a unos 3.500 mirandinos. Desde el sector Barrio Nuevo, ubicado en la parroquia Charallave de los Valles del Tuy, les informó Daniela Moros, Gobierno de Miranda. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, encabezó la séptima entrega de becas escolares en el sector Araira. Empezamos nosotros el recorrido por el Estado para entregarle las becas a nuestros becarios. Es decir, que prácticamente iniciando el año escolar, ya la persona tenía su tarjeta y ya empezaba a recibir la beca del mes en curso. Sabemos que sus hijos cuentan con ustedes y quisiéramos que ustedes sintieran que cuentan con nosotros. Todas estas becas que ustedes están recibiendo el día de hoy, les vamos a hacer un ajuste, ajuste, porque seguimos estando por debajo de la inflación, les vamos a hacer un ajuste de 100%. Con una inversión de 576.000 bolívares, se beneficiaron 200 alumnos de bajos recursos en el sector Araira, disminuyendo la deserción escolar y apoyando a la familia venezolana. Reportó para ustedes, Robo Bretancur, Gobierno de Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias!